Ahí está mi amigo, Ian Marco, el pibe del alma Y el apoyo de los maestros, Roberto Balvin Y esos deditos, de Ángel Espinosa Y la sonrisa del amoroso Vamos, vamos Lucerito del amor ¿Y yo qué puedo hacer si tú no me quieres? ¿Y yo qué puedo hacer si tú no me amas? No puedo obligarte, ni menos decirte Que me quieras a mí y que me ames a mí Puedes irte ya, si tú no me quieres Puedes irte ya, si tú no me amas Llorando y sufriendo, me quedaré solita Solo por tu culpa, no soy yo Anda chino, ahora pues ahora Puedes irte ya, que libre está tu paso Anda nomás, anda nomás Que la otra te soporte Que la otra te aguanto Porque yo, y ya te olvidé Si ya no hay amor, es en vano seguir fingiendo ¿Qué conchudo eres? Ay, Libi, Libi Pero siempre te recordaré ¿Y yo qué puedo hacer si tú no me quieres? ¿Y yo qué puedo hacer si tú no me amas? No puedo obligarte, ni menos decirte Que me quieras a mí y que me ames a mí Eso, ay Puedes irte ya, si tú no me quieres Puedes irte ya, si tú no me amas Llorando y sufriendo, me quedaré solita Solo por tu culpa Orgulloso, Anca Chino ¡Échale, échale, échale! ¡Ahora sí! Como me duele el corazón Hasta en el alma tiene tu dolor Solamente por tu culpa Orgulloso, Anca Chino ¡Bien! Como me duele el corazón Hasta en el alma tiene tu dolor Solamente por tu culpa Orgulloso, Anca Chino Y nos vamos a Huermey Barbacay Y Garlero Sí, Colón Está bien Y Hume Reyes Así, así, así Gózate corazón Gózate corazón Gózate corazón Gózate mi amor ¡Vamos papi! Jala, 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 jala Y al marco es el pibe Vive la vida Pero vívela bien Bailando Gozando Y tomando tu cervecita ¡Un piacuchón! ¡Aña, ña, ña, misi, 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 tum, 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 tum! ¡Saltando, saldando, 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 saldando! Van ganando las mujeres No pasa nada con los varones A ver, a ver, a ver, dígame, dígame Así se baila Así se goza Con los juveniles del escenario Suavecito De pasito Rico, mami Así me gusta Que no podemos parar